Doctora Betty, yo soy paisa, los paisas tenemos unas maneras de hablar creo que distintas a muchas regiones y hablamos mucho en disminutivo y yo jamás voy a maltratar a una persona, ni hombre ni mujer, no está en mi formación de familia ni cultural el maltrato. Cuando me refería a usted en esa palabra disminutiva lo hice con todo el cariño y respeto y además la admiración que le tengo y se lo dije ahorita y lo hago público y le ruego si en algo la ofendí le ruego me disculpe que no es mi intención yo aquí he dado debates con altura serios pero jamás he dado un debate maltratando a una persona y menos a una persona como usted a la cual valoro demasiado. Le ruego entonces doctora Betty me disculpe sin algo la ofendí no era mi intención no era mi intención ni va a ser mi intención nunca ofender a una persona maltratar a una persona y mucho menos a una mujer. Le ruego me disculpe y a los compañeros que se dieron cuenta me disculpe no es mi manera jamás lo voy a hacer hablo en disminutivo creo que voy a entender voy a empezar a entender las lógicas de comportamiento de las diferentes regiones y en este caso los comportamientos entonces de las personas de la capital. Yo hablo en disminutivo y le ruego otra vez me disculpe doctora Betty muchas gracias.